hoy todo el mundo esta de parranda, hoy todo el mundo esta de fiesta, hoy todo el mundo esta de parranda tirate y no resbales, nunca te me acorrales, cuida por donde sales, evitando los males la calle esta caliente, la calle es peligrosa, por eso es que yo digo que la vida no vale la pena llorar no vale la pena sufrir, las penas se van cantando y con el viento se empiezan a ir no vale la pena llorar, no vale la pena sufrir, las penas se van cantando y con el viento se empiezan a ir cantando en la noche la pista se arrebata, quiero que baile fuerte y lo sacuda mi gata bate que bate que bate chocolate, le traigo el dancehall solo pa' que se arrebate baila negra linda, deja ya el cinismo, haciendo terremoto provocando un sismo quiero verte arrebatada a ti bella muchacha, hasta la madrugada sin darnos mala racha vamos a escaparnos por la puerta de atrás, que encajen nuestros cuerpos en un mismo compás yo se que es lo que tu quieres, tu sabes lo que yo quiero, tengo yo a muchas mujeres pero a ti siempre te espero fiesta fiesta estamos de parranda, fiesta fiesta estamos de parranda baila negra linda porque tu eres la que manda, baila negra linda porque tu eres la que manda baila negra linda deja ya el cinismo, haciendo terremoto provocando un sismo ay papi quiero bailar, bailar, ay papi quiero gozar, gozar, papi quiero bailar, bailar ay mami vamos a bailar pues, come on man atrás de las consolas ni dj con las pistolas, pongale sazón que llego el de la olla ya mueve la cintura, rastrilla la cola, lo marricolino por toda la zona hoy todo el mundo saca la botella, las doncellas en mi pasarela, ella es mi leona, nadie le borra la huella buena trabajadora, ella si me lo camella se ganó su bonificación, ella sabe cual es la intención, la perfecta ocasión pa' salirnos del renglón que nos estorbe el pantalón y impuestos pa' la misión, la misión, la misión, la misión y saca, enrola y fuma, tiene más facetas que la luna, saca, 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 enrola y fuma tiene más facetas que la luna y como ella ninguna, somos calentura y pa' eso no hay censura y menos pa' ese buri buri buri, tú eres una chulita, chuli, 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 ch ¡Suscríbete al canal!